Como para que vaya teniendo presente la primera fecha de la apertura que comienza el viernes, ¿con qué partido, Juan Carlos? Sí, muy lindos partidos, uno de los más importantes va a tener que ver seguramente con la participación de Independiente, claro, de Independiente, Gimnasia y Saloneso de Almagro, Independiente y Vélez, ¿no? Equipos que se han reforzado muchísimo, nos metemos en esta previa de el comienzo del torneo, ni más ni menos que con las novedades en los equipos más importantes, fundamentalmente para repasar los horarios entre viernes, sábado y domingo con participación activa de la televisión pública prácticamente con todos los compromisos y con el detalle en los noticieros, obviamente, vamos a estar con móviles en vivo, cubriendo la fecha y el fútbol como corresponde, Arsenal, Lanús, Banfield, Olimpo van a ser quienes inauguren este torneo, 19 horas para Arsenal, Lanús, 21 a 10 para Banfield y Olimpo de Bahía Blanca, tiempo del sábado para ver en acción a Quilmes y a Colón, Argentinos, Huracán, Nubles, Estudiantes de la Plata y debuta la Academia. A las 20.20 Racing en el cilindro recibe a All Boys, debutante en la categoría. Y si nos vamos al domingo, River-Tigre, qué partido, ¿no? En otro momento hubiésemos pensado que River peleaba por el campeonato. Los dos tienen que sumar puntos. Exactamente, está muy cerca allí en el promedio. Gimnasia, lo dicho, va a enfrentar a San Lorenzo de Almagro. Justo hablábamos de All Boys, ¿no? Qué momento cuando dejó ni más ni menos que en el camino a Rosario Central, que ahora jugará en el Nacional B. Vemos en acción a San Lorenzo de Almagro, que juega frente a Gimnasia de Grima La Plata. Esto va a ser en el Bosque, a las 16.10. Vélez Independiente, 18.15, todo el domingo. Y el que va a cerrar esta primera fecha del torneo va a ser Boca, lo dijimos. Va a jugar ante Godoy Cruz, ni más ni menos que en la provincia de Mendoza.